Esta Navidad, el viejito Pascuero ya no tendrá que ir de aquí para allá eligiendo regalos. De allá para acá, buscando ofertas. Por todos lados, buscando y buscando. Porque todo, absolutamente todo lo que necesita, está en Jumbo. Jumbo, el mejor surtido para regalar a toda la familia. Con Jumbo, su mejor Navidad. Jumbo.